Gracias por continuar con nosotros y bueno ya están viendo en sus pantallas que me encuentro muy bien acompañado por la gente de Casa de la Cultura que nos vienen a ampliar la información que ya habíamos visto acerca del Festival de Palabras al Viento y también para los eventos que tiene próximamente Casa de la Cultura. Les doy la más cordial bienvenida aquí al director de Casa de la Cultura, el Cázares, no fue tu nombre, Gerardo Cázares y por acá tenemos a Clara Casillas. Bienvenidos y bueno, adelante, coméntenos acerca de lo que tienen preparado. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque por fin se pudo consolidar este festival que creíamos que no lo hacíamos este año. Inicia el domingo 27 de septiembre, esperamos a todo mundo a partir de las 5 de la tarde ahí en el Jardín Municipal. Habrá muchas sorpresas. Tenemos un proyecto, como decía la nota, que es pues sí en movimiento y queremos que la gente de Celaya se sienta acariciada por las palabras. Entonces, esta es nuestra inauguración y durante toda la semana vamos a tener noches de gala, pero además en la inauguración van a estar narrando niños. Los que fueron, salieron seleccionados de aquí de la región por parte de la Secretaría de Educación Pública y los que fueron seleccionados en todo el estado por parte del proyecto del Instituto Estatal de la Cultura. Entonces, va a ser muy rico, muy variado. Aparte que como tú mencionabas, tenemos narradores invitados de 6 países y 5 estados de la República. Estarán con nosotros de los estados Puebla, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo. O sea, sí hay una gama de narradores para todos los estilos. Y bueno, nosotros también, desde que creamos el festival, hemos insistido en una parte que las historias no solo son para los niños. Por eso, desde el inicio diseñamos las historias para los adultos. Así es que durante esta semana, todas las noches, es una delicia. Cuentos bajo las sábanas, el viernes, en el Francisco Eduardo Tres Guerras, son cuentos eróticos. Es para adultos. Bien acompañados. Para adultos y bien acompañados. Y quien quiera tocar el miedo, pues lo esperamos en el Nécter, el jueves. Ahí serán las historias de terror. Se pueden llevar uno que otro fantasma de los que andan ahí circulando. Sí, no hay ningún problema. Lo enriquece más. Sí, el miércoles estaremos en la preparatoria oficial con los cuentos de humor, risa, sin prisa. El martes estaremos en Casa de Cultura con una actividad que el año pasado ya hicimos, donde la tradición oral estuvo a flor de piel, tuvimos noche africana y ahora tenemos rezos, razas y credos, con narradores de varios países, pero con tradición. Y el lunes arrancamos en el espacio Guanajuato con un proyecto muy bonito que se llama Cuatro Mujeres y un Diablo. No sé si el diablo va a ganar o las cuatro mujeres lo van a conflictuar, pero ahí los esperamos para que vean qué pasa. Muy bien, excelente. Pues muy completo, diferentes escenarios, diferentes lugares. Para invitarme, para todo el público, como ya lo escuchó, tanto para adultos, para niños, para jóvenes, para aquellos que se quieran morir de risa. Bueno, también ahí hay de todo un poco. Y bueno, ¿qué más nos tiene Casa de la Cultura? Bueno, pues queremos también invitarlos a todos los amables televidentes, todo el público en general. Tenemos dos aniversarios que son muy, muy importantes dentro del quehacer cultural aquí en Celaya, en la región. La región cumple 34 años de formado el Centro Cultural Casa del Diezmo y 44 años de actividad en el área de formación artística y cultural la Casa de la Cultura de Celaya Francisco Eduardo Tres Guerras. Y bueno, pues nosotros estamos, la verdad que de plácemes, muy, muy, muy contentos de estos aniversarios. Y lo queremos compartir con todos ustedes, amables televidentes. Y el próximo jueves, a partir de las seis de la tarde, en el Jardín Principal, vamos a llevar a cabo una serie de presentaciones con todos los grupos artísticos representativos que de una u otra forma colaboran con el Sistema Municipal de Arte y Cultura. Y que llevan su actividad artístico-cultural por todos los barrios, colonias, comunidades, en fin, por todas partes, incluso hacia otros municipios, hacia otras regiones. Y bueno, pues ellos estarán en punto de las seis de la tarde y posteriormente, a las siete de la tarde, bueno, en una noche de gala, estará con nosotros el ballet folclórico infantil y juvenil de la Universidad de Guanajuato. La verdad es todo un deleite. Los invitamos para que ahí en el Jardín Principal, en punto de las siete de la tarde, se deleiten con esta presentación. Estos niños y estos jóvenes que participan dentro del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, lo hacen con mucho entusiasmo, con muchas ganas de demostrar y demostrar que México tiene mucha tradición, tiene mucha alegría y tiene mucho por dar en cuanto a sus raíces. Y ahí, en el marco de estos eventos, es como vamos a celebrar los 34 años de servicio cultural del Centro Cultural Casa del Diezmo. Y posteriormente, el 25 de septiembre, que es viernes, en punto de las siete de la tarde, bueno, pues los esperamos, porque ahí es el aniversario de la Casa y la Cultura, con 44 años forjando niños, jóvenes, adultos, llevando arte y cultura hacia toda la comunidad celayense. Y bueno, ahí haremos una ceremonia muy breve de entrega de reconocimientos, pero el platillo fuerte nos acompañará una de las agrupaciones vocales más importantes de la historia musical de México. Estará con nosotros, voz en punto. Déjenme comentarles que esta agrupación son los embajadores de la música mexicana ante la UNESCO. Esto habla de su calidad, esto habla de su profesionalismo y la verdad, bueno, ellos vienen a deleitarnos con todo ese legado musical que tiene México y que lo transmite al mundo. Bueno, pues esta voz en punto, la verdad, no se lo pueden perder. Hay un costo de boleto, 100 pesos para entrar a este concierto, pero bueno, pues tenemos aquí una sorpresa. Tenemos cinco pases dobles para los que hablen a este canal vía. Y además, bueno, tenemos descuento para estudiantes, maestros, nuestros amigos de INAPAM. La verdad es que la idea es que no se lo pierdan. Vayan, asistan a la Casa de la Cultura, compren su boleto con tiempo, porque la verdad, bueno, será todo un acontecimiento tener a voz en punto. Además, en ese majestuoso patio central de la Casa de la Cultura. Excelente, excelente. Pues bueno, ya lo escuchó usted, están de manteles largos, asista a los diferentes eventos, palabras al viento, los aniversarios y cada una de las actividades que tendrá Casa de la Cultura y Casa del Diezmo. En cuanto a los boletos, muchísimas gracias, Gerardo. Ahorita nos ponemos de acuerdo con los televidentes para ver cómo hacemos la dinámica de regalarlos y hacemos rifa o los damos directamente. Ahorita lo revisamos con la producción, pero de antemano. Quiero agradecerles el espacio aquí con nosotros y pues bueno, ya lo escuchó usted, sea partícipe de la cultura aquí en Celaya. Sí, Víctor, si me permite rápidamente también comentarles, hay otro aniversario muy, muy importante. Celebramos 10 años de formación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas este jueves también, 8 y media de la noche en el Auditorio Municipal Francisco Eduardo Tresguerra. No se lo pierdan, boletos en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya y de verdad es todo un acontecimiento. Y el evento que van a presentar, el concierto de verdad es de gala y con un repertorio también de música mexicana de verdad exquisito. No se lo pueden perder. Pues ya lo tiene usted, ya lo escuchó. Asista a los diferentes eventos que tiene Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias.